Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Lance Troll desmiente los rumores acerca de su participación en la nueva versión 2023 del Gran Premio Japón y bueno, a pesar de los fuertes rumores donde algunos daban por hecho que no competiría en el circuito Suzuka el mismísimo piloto canadiense salió a desmentirlos a través de sus redes sociales oficiales y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello luego de su fuerte accidente en el reciente Gran Premio de Singapur, esto fue precisamente durante la clasificación las dudas acerca de su participación en el Gran Premio Japón estuvieron en el aire porque tuvo que perderse la competencia del día que seguía y bueno, sin embargo fue el propio, fue el mismísimo piloto canadiense quien desmintió las suposiciones acerca de su próxima competencia y bueno, como sabemos la colisión del sábado en el reciente Gran Premio Marina Bay fue tan fuerte que aunque inicialmente no parecía serlo y el canadiense pudo salir de su destrozado monoplaza MR-23 por su propio pie Troll se vio obligado a no competir en el Gran Premio de Singapur que se disputaba un día después y bueno ante esta situación aumentaron los rumores acerca de la posibilidad de que Lance Troll no pudiera competir en el Gran Premio de Suzuka pese a que Aston Martin hubiera confiado el domingo en Marina Bay que podría correr sin problema y bueno, todos estos rumores llevaron a que anoche diversas personas reputadas dieran por oficial que el piloto canadiense no correría en Japón y bueno, todo esto fue desmentido esta reciente mañana por el mismísimo protagonista mediante un tuit de su cuenta de X, la ex Twitter donde Lance Troll dejó claro que estará al mando de su monoplaza MR-23 en el histórico circuito Suzuka y bueno, gracias por todos los amables mensajes listos para correr este fin de semana con Aston Martin eso escribió el piloto del dorsal número 18 y bueno el mismísimo equipo con cuartel general domicilado en Silverstone calificó estos rumores que han estado, que estuvieron circulando como unas tonterías cuando un portavoz del medio Motorsport preguntó acerca de la participación del piloto canadiense para este nuevo Gran Premio y bueno, así los rumores concluyen en las posibilidades de que los dos pilotos reserva de la escudería Aston Martin el belga Stoffer Van Dorn, ex piloto reserva del equipo Mercedes-Benz y ex piloto oficial de McLaren y ex campeón de la Fórmula E así como también el brasileño Felipe Drugo quienes eran los que tenían más posibilidades de subirse al coche MR-23 si Lance no pudiera y quedó en nada y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ya vieron